El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos me robó la tensión Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantano, un vestido, robas mi respiración Que más quisiera que fueras un sueño que se pruebe realidad Me gustas tanto, deseas toda la vida Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te veras de mules a domingo sin parar Esto que siento no se puede conviviar Y si ves que me sonrojo Y si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras un sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y deseas toda la vida Me siento emocionado No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado Un pantano Un pantano Un pantano Un pantano Un pantano ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!